Pues ya estamos de regreso y estamos a escasos segundos de ver el primer look que escojó Miriam para ir a la oficina Muy bien, muy bien, me imagino que te sientes muy bien El negro es un color muy apropiado Muy apropiado Un suéter también está como muy apropiado, otra vez caemos en el verde La manga tres cuartos, muy a gusto, porque no, muchas veces cuando uno está en el escritorio Mucha manga y muchas cosas en las manos, te pueden como distraer o hacer mucho ruido Los botoncitos, cosas así pasan Sí, eso funciona muy bien Y el escote, el escote funciona bien, ya vimos en ti que este tipo de cortes te quedan Ahora, pues, ¿qué podemos hacer para mejorar? Yo veo nada más algo, por ejemplo, siento que el, me gusta el pantalón negro que era lo que comentábamos Siento que puede estar demasiado ajustado para la oficina Sí, creo que tienes muy buena figura, pero no por ello necesitamos resaltarlo a primera vista, ¿no? Entonces no es necesario usar prendas otra vez tan ajustadas En este caso Exacto, porque no es lo adecuado para un trabajo Si vas a salir con el novio, al antro, ahí sí, déjate ir Pero aquí, porque nunca falta el viejo rabo verde de la oficina Entonces hay que tener cuidado Y para dar una mala impresión Exacto, yo te quiero poner una prueba Quiero que escojas los accesorios que te pondrías con este outfit Los que tú quieras, rápidamente Ok, perlas, muy bien, muy adecuado Nada muy ostentoso, nada muy brilloso Las perlas son muy adecuadas para la oficina Muy femeninas, muy como... Clásicas, tangles Siempre se van a ver bien, escogiste muy bien Entonces, ¿qué te parece si escogemos el segundo cambio? Y nos lo enseñas Pero va superado Exacto ¿Cómo la ves? Ponle una calificación La veo bien, yo creo que te pondría un 7, la verdad Ok ¿Tú? Yo... 5.8 que te redondeo a 6 porque estás deseando con los zapatos Sí, y además aquí las rayas El elemento principal de ese atuendo son las rayas Que a veces son muy engañosas Claro Hay que aprender a usarlas Creo que en este caso, siendo rayas tan delgadas, horizontales Funcionaría mucho mejor con una prenda sin mangas ¿Cómo ves? Claro, por supuesto Porque visualmente la línea de hombro a hombro ensancha tu espalda Entonces, si solo tiene tirantes, te ves más angostita ¿Ok? ¿Qué pasa con los vestidos? No está... O sea, no hay que pelearnos con las rayas Si son las más difíciles, las horizontales Las verticales se van a hacer largas Entonces, esas combinan y son para todas las personas Las horizontales en vestidos ajustados Toman la forma del cuerpo ¿Y qué pasa con una raya que está derecha y toma la forma del cuerpo? Se hace redonda ¿Y qué pasa con una línea que es redonda? Como que resalta las curvas Si, por ejemplo, si fueras de poco gusto Claro, tiende a ensanchar Exacto, si fueras de poco gusto Es a tu favor porque te vas a ver con más boom Pero si eres muy Karenora y luego le pones unas rayas Te vas a ver como Kim Kardashian Claro Y puede ser que en este caso no sea lo que buscamos Además, bueno, el vestido a mí me gusta El escote lo veo muy bien Ya vimos que otra vez te gustan los escotes El largo de la manga está bastante bien Pero lo que no me encanta es que otra vez caemos en prendas muy ceñidas ¿Cómo ves? Le podemos sugerir otro tipo de cortes, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, mira Esta blusa tiene este holán que parte de la cintura que se llama peplum Y eso va hacia afuera del cuerpo, no pegado, ¿no? Que es lo que creo Claro, marca mucho más la cintura Creo que yo por aquí tengo unos Y disminuye el volumen en la cintura Exacto Aunque mande la atención ahí Tengo algunos cortes que te pueden servir de inspiración Este se llama corte imperio Si te fijas aquí la cintura es justo abajo del busto Y de ahí el vestido sale, no pegado, pero hacia afuera del cuerpo Este, para tu tipo de figura, es muy favorecedor Y para también muchos cuerpos que hay en casa, ¿eh? Sobre todo, mujeres con sobrepeso, también funciona muy bien el corte imperio Claro, además, no hay necesidad de estar pegadas, incómodas, ¿no? Como que... Exactamente Este es otro corte que se llama corte en A o trapecio Y es la misma idea Que la tela vaya hacia... Despegándose del cuerpo, digamos, ¿ok? Esto es muy amplio y es muy femenino Comúnmente todos estos vestidos son muy bonitos Y por último, este es el vestido envolvente Que es sumamente favorecedor para todo mundo Y es la opción que te quiero ofrecer Si quieres estar, vamos a decir, más pegadita Pero no embarrada ¿Qué es lo que sucede? Una parte envuelve el cuerpo con la otra Y te da esa sensación de cintura Sin que estés completamente embarrada Y otra vez con un escote que puede funcionar Mientras no sea demasiado amplio o muy abierto Pues muy bien, espero que estos tips les hayan servido Te hayan servido Ya vamos a empezar tu transformación, así que adelante Vámonos a pelo, maquillaje y demás A ver, vamos a ver Y usted que esté en casita, ponga mucha atención Porque seguirán lloviendo los tips Pero mil, mil gracias por estar con nosotros una vez más No, gracias a ustedes Ya te voy a dar una llave Cualquier duda, sugerencia, cualquier tip que necesiten Yo se los puedo pasar con muchísimo gusto No se muevan porque al resalde el corte Vamos a empezar la transformación Que va a ser impactante, estoy seguro Así que no le cambie Yo soy Jorge Estrada y esto es no sé qué ponerme Regresamos Muchas gracias